Hola, nosotros somos Susana San Juan y esta canción se llama Y Madrid y Barcelona Están en Zona Backline y este es el bonus track Tengo ganas de verte y tú tan lejos No importa dónde estés, siempre te llevo dentro Caminos diferentes y el mío va al infierno Si lloro porque no estés, es porque aún te quiero El pasado que añoro y el futuro que ignoro Vienen a donde yo y a veces no soporto Ya no quiero seguir solo No puedo negociar, te necesito en todo Esta distancia mortal en tiempo y lugar Me da la idea de ser ligero y viajar ¿A dónde esperas por mí? ¿A dónde quiero llegar? Esta distancia mortal en tiempo y lugar Me da la idea de ser ligero y viajar ¿A dónde esperas por mí? ¿A dónde esperas por mí? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Allí donde duermes tú Allí donde duermes tú Allí donde estás Allí quiero estar Allí quiero estar Allí donde duermes tú 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 Gracias.